Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con la policia de Estados Unidos No se porque, pero ultimamente me han estado pidiendo tantas patrullas Obviamente esta patrulla no es mia, aqui en la descripcion les dejare el link de este 4GT Por si se lo quieren descargar e instalarlo en su computadora Oh wow, estaria bien un dia de rute en bicicleta de ese estilo, bicicleta de aca de montaña Estaria super genial un video de eso, si lo quieren dejame aqui en los comentarios Vamos a ver que misiones salen el dia de hoy, vamos a ver que pasa por aqui Bueno no ocupo las sirenas, entonces sigamos tranquilamente esperando que nos llamen Les comentaba anteriormente, me han estado pidiendo bastante patrullas de China, Japón, Rusia, Estados Unidos Y no hay tanto publico de alla, no se que este pasando, se me hace un poquito extraño que me lo pidan Pero bueno, la de Rusia no la puedo traer porque tengo que descargar caracteres que digan Como se dice policia en la patrulla, entonces se me hace un poquito dificil Pero veré si la puedo traer, no les prometo nada, la verdad esta muy complicado Estoy esperando misiones Ok, ok, organizacion de carrera secreta que esta por donde, a ver Ya nos dieron la ruta, miren, traigo este vehiculo por esta zona porque es un vehiculo bastante potente, bastante veloz Uy cuidado animal, cuidado, te llevo, te llevo Vamos, vamos, sigamos, sigamos, sigamos con esto Tenemos que llegar hasta aca, hasta aca, vean esto Es aqui la vuelta, hasta aqui, cuidado, 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 cuidado Vuelta por aqui, miren esta belleza, eh Wow, esta super increible Recuerden amigos, compartanlo en todas sus redes sociales Ya que eso me apoya bastante Dejen un like y un comentario aqui abajito De que les parece este video Ya que con esto llegamos a muchas mas personas Dice que es por aqui, voy a apagar la sirena para que no se den cuenta Oh, oh, ok, ok Es este, es este, es este No, no, carnal, ahorita te voy a detener, mira Oh, son cuatro Necesito apoyo, esto Necesita apoyo Detente, detente Aunque les haga el llamado de que se paren No se quieren detener, obviamente No les conviene Me estas dañando mi super auto No, no, no amigo, esto lo va a separar Claro, bájate del vehiculo, se has arrestado, por favor Vamos, 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 vamos El sospechoso ha escapado Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Se van, se van, se van Agárrenlo Vean eso Vean esa persecución ahí Rápido, rápido Se están escapando Ya escapó uno, eh Uno que se fue por la otra parte Eh No, no, se van, se van, se van Bueno, los tengo, los tengo aún en la mira Son esos Cuidado, cuidado Son esas dos estrellas que se ven moviendo ahí Corre, 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 corre Vamos, si los alcanzamos, si los alcanzamos No Se están yendo, se están yendo Este auto, yo pensé que iba a ser súper más veloz Pero al parecer no Eh Se reserva, es un poquito lento Pero ahí vamos, ahí vamos ya Rápido, rápido, rápido Sí, es todo lo que corre, amigos Eh Yo pensé que íbamos a salir volando algo así Mucho más rápido Pero Es lo que hay, es lo que hay Y hay que conformarnos con esto Corre, cuidado, cuidado Aquí casi chocaba Lo tengo, lo tengo Miren, ya me están ayudando los helicópteros Vaya, hasta que me empiezan a apoyar Porque si no Lleva a ser difícil esta persecución Oh, wow Miren, cuatro helicópteros persiguiendo a dos vehículos deportivos Que de verdad son bastante rápidos, eh Y era para que los hubiera alcanzado Vamos, vamos, vamos Uh, uh, uh Cuidado, cuidado bochito Cuidado, este bocho siempre sale por estas partes Corre, corre, corre Tenemos que llegar hasta allá Hasta allá, hasta allá Ya van a llegar a la ciudad No puede ser Eso se va a tornar un poquito más difícil Si no los alcanzamos Ya que pueden chocar Cosas por el estilo Que causarían un desastre en la ciudad Ya que hay tantos vehículos Písale, písale Ya, ya los alcanzamos Ya los alcanzamos Ya mero, ya mero, ya mero Ya mero Corre Se escapan, se escapan, se escapan Voy a pedir apoyo Local Patrol A ver si lo detiene adelante Vamos, vamos Son esos, son los de acá Eh, amigo Bien, bien Los tenemos, los tenemos Entramos en el rango Voy por el de adelante Voy por el de adelante Detengan a ese Detengan a ese Cuidado, cuidado Ese es el más rápido Parece como un Aston Martin En la vida real Ese sería un Aston Martin Vamos a decirle que se detenga El sospechoso ha escapado No, 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 no El del centorno se les escapó ¿Cómo creen? Bueno, tengo que atrapar a esta Arrestar a esta persona Estas persecuciones la verdad me encantan Eh, y veo que a muchos les gusta Me lo dejan aquí en los comentarios Siempre dicen Edgar, si hay más de este tipo Porque la verdad está súper padre Oh, oh, no manches No manches No, 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 no No, no, me va a atropellar Me va a atropellar Agárrenlo 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 No va a ser difícil Miren todo ese movimiento Que hemos hecho ahorita Simplemente por un vehículo Uh, no, no, no Compadre, no, no Casi me sacas Casi me sacas Está escapando Está escapando Está escapando Se nos va a ir Se nos va a ir Esta persona No puede ser ¿Cómo es que se va a escapar? No, 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 no Ahí va Bien, bien Ya estamos llegando al rango Miren, ahí van los de la SWAT Que es el NOS Aquí en GTA V Corre, corre, corre Si se puede Si se puede Cuidado, cuidado Gente Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Estás arrestado Arriba las manos Todo lo que digas Se le ha utilizado en tu contra Y es de hecho un abogado Ahí te los voy a enseñar La cantidad de helicópteros ¿Eh? Vean esto Vean No manches Son un buen A ver Escaparon dos Tenemos dos en custodia Y en total eran cuatro Es un código cuatro Vamos a llamar al número ocho Para que vengan por esta persona Miren su Aston Martin Quedó totalmente destruido Después de las carreras ilegales Obviamente son ilegales Vamos a checar las placas del vehículo Para ver si es robado O tiene algún antecedente penal O algo por el estilo Bien, bien Bien, entonces Llévatelo carnal Perfecto, perfecto Se lo va a llevar No me han dado datos del vehículo Vamos a proceder nuevamente A pedir información Checar placa Eh, ok Placas 46EEK572 Registrado nombre de Frank Laney Eh, licencia suspendida Uh, perfecto Entonces, este vehículo Se va al corralón Así es, amigos Miren, ahí viene la grúa Perfecto, eh Esto ha salido de maravilla Oh, wow Ese auto se parece al mío, eh Viéndolo bien Miren estas coincidencias Ese es como el modelo Uno anterior de estos O varios anterior Pero si es un poquito parecido Si, de hecho Ese es un 4GT Pero un poquito más antiguo El de ahí es un Eclipse No, 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 amigos Yo soy profesional No es cierto Pero Si tienen bastante parecido Perfecto Esta misión Ha quedado resuelta Eh, hemos hecho Un muy buen trabajo Ahora vienen más Ahora vienen más Eh, espero que sí Porque me tienen que llamar Ok Vámonos Vamos Oh, tanque No puede ser No sé cómo vaya a salir esto Eh Es un tanque Entonces Vamos a ver qué procede Oh, hay que prender la sirena Ah, no es un tanque Lo entendí, tanque Ok, es una cisterna Señor, deténgase, por favor Ok, se lo acaban de robar Gracias, 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 gracias Lo tenemos, lo tenemos No, 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 no Las llantas, las llantas, las llantas Las llantas, las llantas Corre, corre, corre Vámonos, 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 vámonos Oh, 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 oh ¿Qué te pasa, carnal? No, no, no voy a acabar con él Eh, yo sé que esto no es legal Pero, no, 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 no Ni modo, ni modo No me dejó otra alternativa Eh, ahora procederé a llamar al No Y un local air Acabo de pedir cuatro helicópteros Para tener apoyo aéreo también Mira, ahí va la cisterna La tenemos, la tenemos aquí Oh, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí enfrente? Deténgase, deténgase Están arrestados Bájense del vehículo, por favor Hay dos, hay dos Hay dos pasajeros El otro Con cuidado Con el otro Cuidado, cuidado Ve por él Ve por él, compañero Yo confío en ti Perfecto, perfecto Ya lo tienen, miren Ya lo tienen Dice que se llama Jackson Mount Entonces ahora procederemos A investigar esta cisterna Que obviamente Eh Es de otra persona A ver, vamos a checarla A nombre de quién está A nombre de Hater Hills Que me imagino que es una empresa Registrada como robado Y peligroso Ok Eh Miren, lo tienen desde el año 2007 Este camión Vamos a proceder a llamar A Una grúa Para que vengan por él Eh Y número 8 Para que vengan por esta persona Que va a presentar cargos En la comisaría Que va a estar súper Eh Miren, ahí viene otro compañero De De Igual que yo Bien acompañado Y todo Yo solo aquí Ok Tiene un buen carro, eh Buen carro Es igualito el mío Vamos por aquí Viene la grúa Tengo curiosidad Cómo la grúa Va a subir La cisterna A ver Vamos a observar eso Aquí hubo un choque Aquí hubo un choque Ok Acaban de chocar Pon Señorita Se puede mover Por favor Eh Ok Ya Ya procedió A quitarse Ahora vamos a ver Cómo sube la grúa La cisterna Ahí sigue la cisterna Ahí va Ya va la zona Va la zona Miren Lo va a subir Lo va a subir Ok No se va a llevar la cisterna Eh Ok No se si alguien Vaya a venir Por ella Oh Bueno Ya nadie va a venir Acaba de explotar Vamos a proceder A que nos den Otra misión Wow Esto de las Eh No, 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 no Me habían dado una persecución Que iba a estar súper genial Eh Persecución en progreso Vamos Para allá Miren ese mini Cooper Que va a ir Corre, corre Que lo voy a alcanzar Y lo voy a detener Para llevarlo a No, no, no se rapear Amigos Vamos Procedemos con esto Cuidado, cuidado Ciudadano Cuidado Ni modo Va a tener que llevarlo A la minera Ahí Oh vean, vean Es un compañero Igual que yo Vamos, vamos, vamos Compañero Sígame Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pum Perfecto, perfecto No se asusten No se asusten Todo está tranquilo Todo está bien Oh wow Como ellos tienen De A ver Como yo también Activo el rayo Si alguien sabe Como activar ese rayito Láser Por favor Déjenme en los comentarios Estaría súper genial No, no lo tengo Oh ¿Qué? La señora agarró el vehículo Y se está escapando No, no puede ser No puede ser Corre, corre, corre Vamos, vamos A ver Eh Ocupo un local patrol Se escapó Se escapó la señora Dejó a su esposo ahí No puede ser Esto A ver Si Si es un oficial Sí, sí Ok Eh A ver ¿Qué acaba de pasar ahorita? Ok Esto está súper extraño Vamos a proceder A esta llamada Que nos están haciendo Que una persona Con un arma blanca Eh Dejo mi vehículo Aquí bien estacionado Sin que le pase nada Obviamente Por aquí Miren lo estaciono Wow Está súper chocado Imagínense tener Este vehículo En la vida real No, no, no Por aquí Por aquí El sospechoso Es una mujer Ok, ok, ok Listo Le aventamos las altas Y no No señorito Estoy con un cuchillo Ey, 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 ey Agárrala, agárrala Suelta eso señora Por favor Usted está arrestada No, no Vaya que proceder A cuchillarme Por favor La tenemos en custodia Repito Vengan apoyos Por favor No, no va a venir nadie Estoy solo Presionamos Número 8 Para que vengan por ella Porque en esta patrulla Que traigo yo Obviamente No cabe la persona El individuo El sospechoso El delincuente No cabe aquí adentro Miren Obviamente Esto es Más que nada Para persecuciones Pero como estamos cortitos Venimos a responder Esta llamada Estoy esperando Que vengan Por ella Nadie va a venir Ahí viene Viene, viene, viene Señor, señor Ese auto viene echando Mucho humo A ver Espérame Viene, viene, viene Corre compañero Uh, a ver Déjenme investigar A la persona A ver si me la da aquí Creo que es Filipina Davinson Ah Tiene permitido Usar Eh Arma Ah, ok, ok A ver Esperen, esperen Antes de que se la lleven Señora, señora Ocupo Ver como se llama usted Por favor No se vaya A ver ¿Cómo se llama? Sí, sí No, 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 no Hay un error aquí Hay un error Señora No, no, no Señora, venga Señora, señora No, 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 no No, no, señora Esto es un error Usted sí tiene permiso Para portar arma Venga Venga, por favor No Pues ya vayas a la prisión Pues entonces No manches No sabía que este Esto What? Que esto funcionaba así Que había permiso ¿Por qué no me puedo ir? Que había permisos Para portar arma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si fue así No olviden suscribirse Dale like Compartirlo en todas sus redes sociales Si son nuevos en este canal Y nos vemos Hasta un próximo video Recuerda Más de 3000 likes No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse